¡Acción! ¡No! ¡Idiota! ¡Tres! ¡Manu! ¡Corre! ¡Acción! ¡Presenta! ¡Acción! ¡Presenta! ¡Acción! ¡Presenta! ¡Acción! ¡Acción! ¡Presenta! ¡Lueva! ¡Contra! ¡Presenta! ¡Venimos! ¡Tenemos! ¡Lueva! ¡Presenta! ¡Viva! ¡Fue la carta! ¡Fue la carta! ¡Fue la carta! ¡ Rail Prafa! ¡R princess! ¡Fue la carta! Miren las capas, miren las capas Y míralo a él Dos, tres Manu, mira Mira ¿No se da vuelta? Mira para abajo, Pablo Quietos, quietos Acción Cambia la carta, cambia la carta No, no, está bien porque Kevin, 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 Kevin ¡Kevin! ¿Todo? ¿Tú eres? Dale, garras ¿Cómo es? Tres Ganen 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 Gracias.